Del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular, donde hubiera que hacer elecciones en España. No tienen moral para dar lecciones a Venezuela, ni ponerle ultimátum a Venezuela. Parecieran repetir el guión de José María Aznar. Parecieran repetir el guión de José María Aznar apoyando el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Ahora vienen a apoyar con vergüenza el golpe de Estado en Venezuela. ¿Eso será la política de Pedro Sánchez? ¿O fue un error de una lengua destemplada como la de Joseph Borrell, canciller de España? Nos plantamos frente a España, como siempre nos hemos plantado, ante su racismo, ante su discriminación, y los vamos a derrotar. Parecieran seguir, borrer el camino de Aznar, ponerse a la derecha de Aznar. No tiene la España que dar ningún consejo a la Venezuela bolivariana, de la patria de Bolívar, y deben respetarnos. Así de sencillo. Venezuela va a seguir su camino, y si se quieren ir de Venezuela, que se vayan. Que se vayan de Venezuela, con todo su embajador y con todo su personal. Que se vayan. No nos importa. Estamos decididos a ser libres. Y no nos caramos chantajes de nadie. Se quieren ir, que se vayan hoy mismo. Rapidito. Para eso hay bastantes vuelos hasta Madrid. Seremos más libres y más felices sin ellos. Y sin sus amenazas y su racismo, y su complejo de superioridad, porque quieren hablar porque ellos son superiores. Y que me agradezca que estoy siendo decente en la respuesta. Que me den las gracias por adelantado. Que no les digo lo que siente mi corazón. La indignación que siento. Cuando desde España se nos trata de dar consejos. Hace mucho tiempo los expulsamos de aquí. A la prepotencia imperial de esa España de derecha, de esa España imperial, colonialista, que está en las venas de muchos de ellos. Que nos ven a nosotros, los sudacas, los sudacas, los morenos, los sudacas, nos ven así. Les vamos a dar una lección a ustedes.